Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintor de rosa con un amor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa y en medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Y sigue bailando, esto no termina Síguele, síguele porque esto es de aquí hasta las 3 de la mañana Así que vámonos Síguele, 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 síguele Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Ay, ay, ay ¡Exhalé! ¡Exhalé! ¡Sí! ¡Sí! Ok, para los que no se han cansado Vámonos con la que sigue Porque esto, esto va, esto va pa' largo ¡Y ánimo! Esto es Proyecto Latino ¡Y síguele! A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Mi canoa Mi guitarra Mi guitarra Y una red para pescar Y una red para pescar Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Mi tristeza y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Y arriba Las chicas guapas Y solteras Si señor Y para que le siga bailando Aunque usted siga moviendo La cintura Vámonos Y seguimos con más Esto es Proyecto Latino Yo tengo un amorcito Que la quiero más que a mi vida Por ella me muero Y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño Que te quito de oro Le gusta que la besen Que le diga mi lindo tesoro Ahí viene Mi viquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi viquito de oro Ahí viene Mi viquito de oro Yo tengo un amorcito Que la quiero más que a mi vida Por ella me muero Y sabe bien que es mi consentida Y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño Mi viquito de oro Le gusta que la besen Que le diga mi lindo tesoro Ahí viene Ahí viene Mi viquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi viquito de oro 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 Ahí viene Ahí viene Mi viquito de oro Mi viquito de oro Vámonos Y échale Sigue A poco ya te cansaste Vámonos Y échale Ánimo, 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 ánimo Sí Y échale el pasito compadre El sombrerito arriba Échale Vámonos ¿Y qué crees? Sígale Váyan Y ahora Échale El juicio Ánimo Romero Adiós Un 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 Gracias por ver el video. 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 Recuerda que aquí nos vamos hasta las 3 de la mañana. Así que... ¡Sí, vámonos! 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 Y este es un polvorete ¡Sí, vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Sí, vámonos! Es en las cuatro patas y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú ¡Órale! Miren nomás Chulo de bonito baila, es verdad que sí Y cuando camina tiene la pistola Y si no camina se la hizo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú ¡Ok! 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 ¡Vámonos con más! Pa' que sigan si es cierto A ver si es cierto que quieren bailar Y que quieren seguir bailando Con proyectos latinos Y esto dice ¡A ver si se acuerdan de esta que dice Así La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la boda del coyote Estaban los guacolotes Cantando bien y asesiotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el huitlacoche Con una borracha famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Uy! Y hasta que se le hizo el huitlacoche ¡Oiga! Nada más que no anda bailando ¡Sí! Estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un garfaldo Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con una borracha famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Échale! ¡Y ni mo que no! Esto es Proyecto Latino Para ti ¡Sí, señor! Como no los invitaron Para ellos estaban muy buenos Como no los invitaron Para ellos estaban muy buenos Abajo de un patiecito Había un bloque de caminos Arriba una piedrota Estaban unas guilotas Estaban unas guilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con una borracha famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Oye! Ok ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo no los invitaron Para ellos estaban muy buenos Allá por la rumorosa Estaban un bloque de caminos Había dos naguilotas Estaban unas guilotas Estaban dos una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con una borracha famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y ni menos que no baile compa Se van a aplaudir Felicidades a los novios A los novios Muy bien Que andan bailando Pero vámonos rápidamente con más Porque hay que seguir bailando De todo un poquito Con Proyecto Latino Recuerda que tenemos música Para todos los gustos Y para todas las edades Proyecto Latino Desde Tamazunchal Están Luis Botosín Y ya lo sabes Gracias al sonido De esta noche Sonido Alí Gracias Gracias muchachos De Simapán Gracias Vámonos con esto ¡Vámonos con esto! Ok para que sigan bailando Vámonos con esto que dice Para todas Para todas las que son bellas Pero presumidas A ver que tal ¿Qué tal es? ¿Vámonos con esto? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? No Wonderful ¿Qué tal? Tampocito ¿Qué tal とか a los gravos? Ok, el trío Enigma Huasteco Está con nosotros esta noche Nos está pidiendo algo Enseguidita, claro que sí Lo vamos a complacer Claro que sí, compadre Vámonos con más A ver si es cierto Y dice Ok, enseguida Le vamos a poner la rola Que nos está pidiendo Bien, para los novios Para que sigan bailando Bonita Tan bella, sencilla Tu cara bonita Ahora mi nena Ella porque está bonita Me parece Que me enamoré Que bonita Que se ha dañado De mi solo con su sonrisa Me tienes pensando Solo en tu carita Me parece Que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Pero siento cosas Como que me enamoré ¡Epa! ¡Epa! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Salud! ¡Bonita! 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 Y esto es Proyecto Latino De Tamazunchale Y arriba las mujeres Las bellas Y las solteras Y también las tóxicas ¡Uy! Fácil Enamorarme Es difícil olvidar Que en la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Y quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Y quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va ¡Se va! Y esto es Proyecto Latino para ti Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme Que si te vas Te buscaron que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidar? Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Y quédate otra vez Quédate más de las doce Y quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va Y no se va No se va No se va Y quédate otra vez Quédate toda la vida Y quédate otra vez Tú eras mi bala perdida Y quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va ¡Epa! ¡Epa! Ok Hay un trío que nos pidió un tema Claro que sí Lo vamos a complacer Salgo de la sonora dinamita Claro que sí Con mucho gusto El trío Enigma Que anda por acá Vamos a darse cierto Y el que la pide la baila Y esto es Proyecto ¡Latino! ¡Epa! Dicen que es vino tinto Pero es un rojo Va mi carrito Es un último modelo Que siempre va conmigo A donde quiera Voy Porque es vino y compañero Ese carrito es mi vida Yo nunca he tenido que ganar Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Oiga ¿Cómo ven? ¿Le doy un ray o qué? No, gracias ¿Por qué? Estoy esperando el viejo del sombrero ¿En serio? Dice El viejo del sombrero El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve Epa Muévete A ver a qué horas Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Para hacer la competencia Al hombre del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrero? Lo que pasa es que Amago de agua Sobre una piedra De un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piroco Y me toca el pito Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piroco Y me toca el pito Pi, pi, pi Esa cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Esa cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca pipipi, y él me tiene bañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito pipi, me tiene bañada con el pipi ¡Vámonos! ¡Sí! Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Pa' de largo, se regresa, si me encuentro parado en la puerta me lanzo un pirofo y meto un calpito Pa' de largo, se regresa, si me encuentro parado en la puerta me lanzo un pirofo y meto un calpito Pipi, pipi, es a cada retico que pasa el viejito y meto un calpito Pipi, pipi, es a cada retico que pasa el viejito y meto un calpito Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 me tiene bañada con el pi, pi Con el pi, pi, con el pi, pi, con el pi, pi Me toca el pito, pi, pi, me tiene bañada con el pi, pi Ok Cumbia Ajá Y con proyecto Latino Complacidos, pero vámonos con más Y este es de la Guarachera, Celia Cruz Y esto es Azúcar ¡Epa! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Y que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que pienso que esta lógica está mal Tiene que saber que no es así Y que la vida no hay nadie solo No hay que llorar No hay que llorar Porque la vida es un carnaval Y las menas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Tiene que saber que no es así Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Y que al mal tiempo buena cara Y todo cambia No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es tan bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las menas se van cantando Y como dijo Celia Cruz ¡Azúcar! Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estarás un carnaval Hay que vivir cantando Dios está con él Eso Para aquellos que siguen cantando Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminen Para aquellos que están sentados Para aquellos que se están bailando Para aquellos que nos contagian Para aquellos que nos... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Eso! 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 ¡Orale! ¡Y qué calor se siente ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los amo! ¡Qué calor! ¡ιά! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! El que quiera abrir el cartón, sí El que quiera abrir el cartón ¡Eso! ¿Y qué crees? Que ya llegó Proyecto ¡Latino! Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, oh, qué calor que tengo yo! Que levante la mano como yo El que quiera abrir el cartón, sí El que quiera abrir el cartón ¡Eso! ¡Vamos, compadre! ¡Ay, ay, ay! A mí sí, tráiganme un cartoncito Pa' echarme aire, por favor ¡Eso! Oiga, compadre ¿Qué crees que me sucedió? ¡Ay! Pues cuídate Es por culpa de la Navidad, oiga Es que ya traigo a los tigres heridos Ya me dijo el doctor muy en serio ¿Qué? Que de kilo ya estoy pasadote ¡Ay, nombre! No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas ¡Gordo yo! No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas, que me hacen gordito Con el colesterol en 1500 El arrojo casi me domina Y pa'l colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la... ¡Ay, santita! Y pa'l colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guste un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito mejorcito? No, mucha brocha un chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido mi entragón Mira, te pones los moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Y es que me pongo más barrigón, mi amorcito Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, mi santita Me sube el colesterol Y que súbele, que súbele, que súbele, que súbele Me sube el colesterol Ay, me siento bien malito Digo, como tamalito Pero mal amarrado, compadre Yo creo que sí Pero tengo lo mío, tengo lo mío Eso ¿Qué, qué? Llámen al doctor Ya me quiero ir, ya me quiero ir Yo también Es que me sube el colesterol Y 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 es que me pongo más barrigón, mi amorcito Me sube el colesterol Y que súbele, que súbele, que súbele, que súbele Me sube el colesterol Maridosa eres tú la más bonita Y por eso te quiero Y por eso te adoro Porque eres maridosa Porque tú mueves tu cinturita Cuando me gusta que tienes esa cara bonita Y esa figura todo da Porque te pintas tus uñas, tus labios También tu pelo Y siempre te miras en el espejo Por eso estás como estás Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa También te quiero enamorar Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Así me gusta ¿Cómo estás, mamacita? ¡Epa! Y estás como me la resectó el doctor Buena, bonita Y ya se cansaron, la neta yo ya, yo también, si ya, ya, ya estoy abuelito mano ya, de plano Ok Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo del Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, que no me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco, y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos Pero lo tiene el asio, a de verdad Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Y ahora con ustedes, la tesorito Los amos, los amos Los amos, los amos Voy a acampar, es suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Quiero llegar a tu corazón Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Y que crees Y que crees Que la culpa no es de la estaca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! La culpa no es de la estaca Taka 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 Si el sapo tanti se encerta Taca, taca, que taca y taca La culpa no es de la estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta, mano O sea, sí La culpa no es de la estaca, mano No, no ¡Eso! La culpa es de quien se fue allá Taca, taca, que taca y taca La culpa no es de la estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Taca, taca, que taca y taca La culpa no es de la estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo santa y se sarta ¡Ey! ¡Recordando! Esas grandes bandas ¡Ey! Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir muy cerquita de mí Yo vi a una culebra viniendo hacia mí Yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente sale huyendo Mirándome enojado Toditos asustados Comenzaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Ven! ¡Vaga! Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo no voy a poder gozar Si me muerde los pies Yo no voy a poder bailar ¡Echa pa' allá! ¡Ven! ¡Vaga! Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! ¡Ay, si me muerde los pies! Yo no voy a poder gozar Si me muerde los pies Yo lo tengo que matar ¡Echa pa' allá! ¡Ven! ¡Vaga! Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Echa pa' allá! ¡Se acabó! Y a seguir bailando Proyecto ¡Salvaje! Y eso es algo ¡Salvaje! ¡Eso! ¡Uy! ¡Jeje! 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 ¡Salvaje! ¡Uh! ¡Cu-cu-cu-cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Salvaje! Y para Isabela ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! Un viaje! Un viaje salvaje ¡Uy! ¡Uy! Amazonas! ¡Ah! ¡Cumbia! Un viaje salvaje Por alechete, a bailar Ok Y este es Proyecto Salvaje Eso Salud, salud Sí Y para vale Que casi no baila Salud Ok, muchísimas gracias Les quiero recordar y les quiero decir que la música de Proyecto Latino la pueden ustedes sintonizar en www.tubosmultimediosdigital.mx Es una estación de radio y ahí la pueden checar por internet Y este éxito está ahí en esta estación de radio y es lo que nos han pedido para esta noche Este tema se llama Gracias Gracias